¿Qué importante es saber que el Perú está en el mundo? Como lo decía hoy Monseñor Castillo, que no nos roben la esperanza y que quienes están fuera en algún momento vuelvan a seguir replicando lo que han aprendido. Esa es la verdad, Tatiana, ¿cómo estás? Qué gusto seguir este Día de la Patria aquí contigo. Así es, Día de la Patria. Feliz 28 para ti, Claudia, para todos los que nos acompañan en esta transmisión especial. Estamos atentos porque ya en breves minutos la Presidenta Dina Boluarte saldría al Congreso de la República para dar ese tan esperado mensaje a la Nación. No sé qué tan esperado, Tatiana. Yo comentaba más temprano, un poco con quienes estamos siguiendo esta cobertura y es qué esperamos en una agenda que no se ha cumplido desde que ella asume, pero mirando lo que le queda y cómo ha ido moviendo un poco sus fichas. Sin duda, el tema en agenda como prioridad es el tema de la inseguridad ciudadana, pero al mismo tiempo es una de las carteras más volátiles. Hemos hecho una lectura, creo que veloz, de estas 79 páginas que vamos a tener más adelante en este mensaje de la Nación con anuncios que vamos a ver cuánto contribuyen finalmente al fondo de esto, pero con la expectativa de que sí hay un elemento que creo que es importante, empezar un mensaje con autocrítica, que es lo que todos estamos esperando, porque el contexto da para eso, presidenta con seis investigaciones, 91% de desaprobación, ministros que están bastante cuestionados, en fin, hay tanto por decir. Y que además se dedican a salir en defensa de la presidenta en lugar de ser enfocados en las labores de su cartera y a eso agregaría, Claudia, transparencia, que es lo que necesitamos también por parte de ese gobierno. Vamos a consultarle porque decías, poca expectativa y durante la semana efectivamente hemos escuchado poca expectativa por parte de autoridades, ex autoridades, pero tenemos a dos destacados analistas políticos que nos acompañan el día de hoy en los estudios, César Campos, Augusto Álvarez Rodríguez. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ambos por estar aquí. ¿Y coincide en que la expectativa sin duda está en un nivel totalmente distinto al que todos esperamos? Así es, Claudia. Más aún creo yo cuando se ha conocido lo extenso que va a ser este mensaje, 79 páginas que por lo menos demandarán el mismo tiempo que lo ocupó a la presidenta Dina Boluarte el año pasado, sin ningún logro concreto y objetivo que moviera la mente, el corazón o el estómago de las personas, el soldado común y corriente, que quiere saber cómo aterrizar cualquier medida que se quiera promover o cualquier acción que se dice haber tenido el provecho de la ciudadanía. Yo creo que todos estamos realmente desalentados con lo que vamos a escuchar, un recuento de la bandería, por supuesto, de supuestos, aparentes logros, algunos reales que se van a diluir dentro de los primeros. ¿Cuál es tu expectativa, Augusto? Lo mismo ahora, yo no tenía ninguna expectativa, la verdad. No que sea pacíficamente pesimista, pero si me dicen la expectativa que tenía era nada. Lo cual no es necesariamente malo, porque es para un gobierno que no tiene una ambición muy grande y que su ambición está más bien en cómo durar. Y tampoco tiene el contexto en el cual puedan lanzar cosas. Entonces, creo que es lo que toca a un gobierno que no es muy hábil, que tiene visos de mediocridad por muchos lados, pero que su objetivo es durar y hacerlo lo mejor. He visto, como César, el mensaje, y se ve, para empezar, larguísimo. Y en la tradición de los mensajes que está en el Perú, que tampoco tenemos una tradición de mensajes presidenciales muy buenos o muy interesantes. Son como un listado de cosas que se hacen. Me dicen que Odría, por ejemplo, hacía los mensajes... Tú te acordarás, yo no lo he visto. Por lectura, por lectura. Se han hecho 400 kilómetros de carretera, 200 de ida, 200 de vuelta. Entonces, sumaba, 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 pero al final como que faltan más ideas que te estimulen y te digan por dónde van a ir las cosas, ¿no? Claro, sobre todo... Siga adelante, Claudio. Esto, quiero rescatar lo que ha dicho Augusto. Es una palabra que creo que nos acompaña bastante bien, que es la supervivencia. Estamos hablando de que para llegar al 2026, el gobierno ha necesitado sin duda al Congreso de la República, ¿no? Que se ha consolidado con la designación de Eduardo Salguana como titular del Parlamento Nacional y que consolida una alianza de quienes efectivamente están buscando solamente llegar al 2026. Pero ojo que el próximo año es un año electoral. Al más pintado de los que están en el Congreso le interesa, por lo menos, aparentar distancia del gobierno. Y esa es una tendencia histórica. El último año o el previo al que culmina una gestión gubernamental, siempre todo el mundo comienza a tomar distancia. La burocracia misma paraliza cualquier proyecto, iniciativa, que puede ser incluso positiva para el Perú. Por lo tanto, esa combinación del partido político más grande, que se llama burocracia, en el Perú, conjuntamente con sus actores políticos, creo yo que le van a hacer algo difícil la vida a la señora Boluarte. Pero siempre poniéndola al filo de la navaja. No la van a abacar, van a censurarle ministros y todo el mundo se va a preparar para el gran show del año 2026. Claro, pero a ver, en un país donde tenemos niveles altos de inseguridad ciudadana, corrupción, poca transparencia, que además, muchísimas investigaciones, por parte de la presidenta Dina Boluarte, que no ha aclarado nada, la expectativa, por lo que ella deba decir hoy, a la ciudadanía, debería estar por lo menos estipulada en algunos ejes y esperar puntos claves. ¿No te parece, Augusto? Bueno, va a haber un gran anuncio, que es lo que está reclamando la seguridad ciudadana. No te rías, César. Ministerio de Seguridad Pública. Claro, se le cambia el nombre al Ministerio del Interior y se va a llamar de Seguridad Pública. Sí, el Ministerio de Seguridad Pública. Listo el pollo, arreglado. Ya está. Ya todo va a cambiar. La nomenclatura ayuda al fondo, o sea... Claro, pero es que, no sé, yo lo que ves que hay es un gobierno que tiene poca expectativa de lo que puede hacer y que su objetivo es durar, pero entramos al año electoral, pero yo tengo la sensación que, no sé, tú cuando dices eso es que crees que puede caer el gobierno en el próximo año, yo creo que no. No, no, yo estoy diciendo que el Congreso va a luchar por la supervivencia. Claro. Perdón, pero tratando de mantener una imagen de distancia, cada uno va a ser su propia agenda. O sea, tú puedes, como dice el Valls, que sufra pero que nunca muera. Entonces, tú le vas a golpear al gobierno, criticarlo, pero no generar las condiciones para que se vaya a caer. Así es. A la hora de votar, ahí sí nos olvidamos un poco, ¿no? De todo. Yo quisiera analizar un poco los gestos, ¿no? Del fondo tenemos 79 páginas para analizarlo, pero veía en imágenes, no sé si la tenemos aquí, y era la fotografía en el palco de invitados de la presidenta, nada menos que Nicanor Boluarte, ¿no? Su hermano, una pieza que además ha sido denominada como el asesor en la sombra, que ya está en campaña él con el nuevo partido. Entonces, ya desde ahí uno se pregunta, ¿no? Ella no tiene ganas de hoy en una fecha importante sacudirse un poco de lo que le genera y le va a seguir generando ruido, empezando por su vínculo más cercano que es el hermano. Sí, yo tengo la impresión que de repente no es que no... Están como muy aisladas y no leen lo que pasa, pero creo que uno de los principales problemas que va a enfrentar la señora Boluarte es cómo su hermano se metió, y como ustedes han explicado en Panorama y Noticieros acá con mucho detalle, allá hay un grave problema, y el tenerlo otra vez en el balcón ahí en el Congreso es un error fatal. Sí, pero Dina ha hecho, la presidenta ha hecho muy poco, como decía Claudia, para desligarse y mucho menos para dar explicaciones. Claro. Claro, y es un acto de provocación, porque hay la necesidad de que el hermano cuestionado, que ha sido además asignado por los focos de la prensa, en una serie de operativos políticos con gente del Estado, con los prefectos, nombrándolos a sus prefectos y todo, tenga que aparecerse este 28 de julio, justamente provocando que nosotros estemos conversando sobre ese tema. O sea, no hay ni siquiera una planificación deliberada, por supuesto, que evite este tipo de provocaciones, que lo único que hace es indignar más al ciudadano común y corriente. No hay que llevar a su hermano Nicanor al balcón, es como aparecerse con un Rolex en el mensaje. Eso, eso, solo faltaría eso, ¿no? Solo faltaría eso, claro. Un Rolex. Pero claro, tiene poco tino, tiene poco tacto para hacer ese tipo de presentaciones, pero también coliendo un poco con lo que decían ustedes, que sabe que en el Congreso no la van a cuestionar, no le van a decir nada, por ahí habrán algunas voces críticas, pero nada en concreto. Bueno, es un Congreso que simula, como estamos conversando, ¿no? Como que simula una oposición, pero esto es una cosa que está establecida con unos... No sé si es una alianza fijada, etcétera, pero que se mueve así. Es, hacemos como que nos oponemos y tú haces como que gobiernas. Y así llegamos hasta el año 2026, y entonces, por eso digo que la expectativa que yo tengo, no sé, es nada. Y que no es necesariamente malo, es que creen las condiciones para una transferencia ordenada del poder, que hay alguna reactivación económica y que principalmente nos den la esperanza de que lo que venga pueda ser mejor. Bien, estamos con 10 minutos, ¿no? Con un mensaje que ya tras tenerlo hemos podido revisar, hay algunos puntos importantes, y sobre eso creo que es lo justo, ¿no? Seguir analizando un poco, porque llega un mensaje con varios pasivos, ¿no? Justo teníamos una nota en la semana respecto al porcentaje que ha cumplido y lo que no ha cumplido. Efectivamente, 500 promesas hizo en su mensaje el año pasado, el 2023, y apenas el gobierno ha podido cumplir el 25%. ¿Qué les parece? Wow. Muy bajo, jalados. Objetivamente bajo. Claro. Por ejemplo, el caso de Majes Iguas II, todo lo que había ofrecido el año para crear un fondo soberano para la inversión en la infraestructura de salud, el diario Gestión le hizo un recuento muy preciso de cada uno de los estados en que se encuentran estas ofertas del mensaje pasado y que no se han cumplido. Entonces, ¿para qué abundar más, generar esa aparente expectativa por realizar cosas que no tienen las herramientas siquiera para ejecutarlas? Bueno, pero ahora llega con dos anuncios grandes, ¿no? El del Ministerio que hemos comentado, el cambio del Ministerio de... Seguridad Pública, ¿no? De Autoridad, efectivamente, de Seguridad Pública, que es el Ministerio Actual de Interior, y anunciaría lo que había trascendido la semana pasada, este Ministerio de Infraestructura. Ya, pero eso son acomodos instituciones. Primero, cambiarle nombre a un ministerio no te arregla nada. Sí. Este, absolutamente, me puedo cambiar de nombre a mi equipo de Alianza Lima y sigue jugando mal. Este, no hay nada que hacer. Y, entonces, eso no cambia y la gente se da cuenta. Y lo otro es que, como me parece que hay que ser más realistas de saber qué es lo que este gobierno puede hacer. Insisto que no es un gobierno que tenga una ambición, una expectativa, y las cosas se van a ir recuperando. En la parte económica hay una cierta recuperación económica que se ve... Pero no por lo del gobierno. No, claro, por rebote, pero no hay una cosa fuerte que ocurra, y eso requiere más confianza, requiere que no exista en este momento, y toda la expectativa va a estar puesta en qué pasa de aquí a año 2026, pero principalmente, quién viene el año 2026. Y quién venga el año 2026 va a depender mucho de la estabilidad que haya, de la recuperación económica, porque si la gente está muy preocupada por el tema económico, a veces tiendes a escoger y a elegir de modo equivocado. Ahora, y esto es importante, el desembolso que se haría con un nuevo ministerio, hay quienes ya lo analizan y dicen que serían más de 16 mil millones de soles para el MINFRA, que es el Ministerio de Infraestructura, y lo que implica, porque a ver, ¿cuáles van a ser tus unidades ejecutoras? Regresando un poco en el tiempo, ¿fue la Autoridad Nacional de Infraestructura una suerte de sondeo para saber si se llegaba a la conformación de este ministerio? Para mí tiene que haber una base previa para dar el impulso a la creación de un ministerio, que en realidad no lo veo como un cambio de nombre, sino como ustedes mismas han mencionado, la integración de una serie de unidades ejecutoras que están distribuidas en la actualidad en distintas áreas ministeriales, que por supuesto su propia burocracia le interesa mantener esa autonomía y el manejo. Yo he visto los pleitos que ha habido entre comercio exterior y relaciones exteriores, por ejemplo, de años, y no son las autoridades políticas, los ministros los que se pelean, sino los de abajo. Igual en muchas áreas. Y recordemos un caso, Augusto, de Francia, que cuando comienza un poco la tendencia a crear una base para defender el medio ambiente, integraron a todas las unidades, justamente todos los ministerios que tenían que ver en la sostenibilidad, en uno solo. El mega ministerio francés es un ministerio del ambiente, integra agricultura, integra producción, integra industria, integra todo. Yo no lo veo malo, pero por eso, sería bueno siempre y cuando tengamos la base suficiente para canalizar la creación del ministerio. Pero aguante una cosa, una fusión y una integración, eso no ocurre que ya, entonces el lunes caminamos bien. Eso toma un año, un año y medio en que tienen que coordinarse. A este gobierno le queda un año de actuación, porque después ya entramos en el último año, y en el 2025... Empezando por el presupuesto, además, porque el presupuesto no va a ser ejecutado este año. Es un discurso que son como para la tribuna, pero que no van a tener una incidencia práctica. Cambiarle el nombre al ministerio del interior no te cambia nada, si es que no se hace la cosa diferente. Que haya un ministerio de infraestructura, de repente es una buena idea, pero no tiene que ver con que eso no va a tener resultado. Y para un gobierno que ya se va, es más complicado, porque fusionar instituciones públicas es muy complicado. ¿Quién queda? ¿Quién es el jefe ahora y todo? Eso demora un montón de tiempo. El tema es que nos vamos a quedar en una especie de status quo, sin avanzar, sin mejorar, hasta que entre el nuevo gobierno. Entiendo que ese es el análisis. Sí, en efecto, y además para la implementación esto va a demorar. Es una... como idea a mí me parece atractiva. Yo tengo un programa que se llama Perú Construye, y hablamos mucho con esto con los dirigentes gremiales, acerca de la necesidad de que se integre una visión para... O sea, tenemos un déficit, ¿no es cierto?, de infraestructura que supera enormemente al presupuesto nacional. Por lo tanto, si no vamos a focalizar, ¿cómo vamos a avanzar con los puertos? Muy bien, Chancay, pero falta Corío, falta fortalecer otros puertos en el Perú. Las carreteras, la integración, Brasil nuevamente se ha interesado, ¿no es cierto?, por toda la zona de Río Branco, del Acre, que quieren salir justamente al Pacífico y reactivar toda la conexión carretera y también ferroviaria. ¿Cómo no vamos a pensar, no es cierto?, en tener un esfuerzo de Estado y de país por esta inversión muy importante en infraestructura? Pero además, esto no cambia en nada si es que no hay una actitud y uno facilitar que las inversiones puedan ocurrir. En minería todo está parado, cámbiale el nombre al ministerio, lo que quieras, pero si no hay un proceso de entusiasmo, de meterle fuerza para que salgan los puertos, no va a pasar nada. No es solo decir que salga y ya está. Sí, bien, ya 11 con 18 de la mañana, la presidenta hace su ingreso al Congreso de la República, están caminándose el hemiciclo.